Suma de decenas incompletas más decenas incompletas cuyas unidades, al sumarlas, superan la decena. Tenemos este problema. Tengo una caja de Lego con 47 piezas y otra caja de Lego con 38 piezas. ¿Cuántas piezas tengo en total? Vamos a sumar de otra manera. Vamos a sumar las 38 piezas de una caja a las 47 piezas de otra caja. Antes empezamos sumando buscando el amigo del 7. Vamos a empezar primero sumando las decenas. 38 está formado por 3 decenas y 8 unidades porque 38 son 30 más 8. Por lo tanto voy a sumar 3 decenas que son 30 unidades. 30 más 47 son 75. ¿Cuánto me faltan por sumar de esta caja? Aún me faltan 8 piezas. Ahora sí, voy a buscar el amigo del 7. ¿Cuál es el amigo del 7? El 3. Voy a sumar 3. 77 más 3 son 80. 80 piezas que ya he juntado. ¿Cuántas me faltan por sumar? 5. Voy a sumar ahora 5 piezas. 80 más 5 son 85 piezas. Y ya no me falta ninguna pieza por sumar. En total tendré 85 piezas de Lego. Y ya no me falta pequeña.